Algunas personas sienten que independiente de las decisiones que tomen en su vida, no pueden hacer nada para cambiar su situación actual. Esto se llama indefensión aprendida y vamos a ver de qué se trata, en el nombre de la ciencia y la psicología también. Y vamos. Los seres humanos tenemos una característica impresionante y es que podemos sobreponernos a situaciones adversas. Si nos echan de un trabajo, nos termina una pareja o se nos muere un familiar, tendemos, por herencia evolutiva, a sobreponernos a esa situación. Nuestro cuerpo empieza a asimilar este nuevo entorno y finalmente podemos seguir viviendo, incluso después de todo lo malo que nos haya ocurrido. Sin embargo, algunas personas son distintas y por alguna razón tienden a no defenderse frente a la vida. Martin Seligman ha estudiado este extraño fenómeno y afirma que hay personas que no toman cartas en el asunto frente a su vida cuando su experiencia les ha enseñado que independiente de lo que hagan, no conseguirán nada. Uno de los experimentos más conocidos para demostrar esto es el de los perros y la jaula. Pon atención. Seligman ubicó dos jaulas con dos perros dentro. A ambos les aplicó una pequeña corriente eléctrica cada cierto rato, con la diferencia de que el primer perro podía detener el shock con un movimiento de su hocico. El otro no podía detenerlo de ninguna manera. Con el tiempo el primer perro vivía alerta. Ante cualquier shock rápidamente detenía la electricidad de forma activa. Sin embargo, el segundo perro, como no podía hacer nada para modificar su situación, simplemente se echó y cayó en una terrible depresión. Lo interesante de descubrir gracias a este experimento, que hay que decir fue muy cruel, es que el segundo perro cuando se le pasó a la primera jaula en la que sí podía detener el choque eléctrico, nunca lo hizo, simplemente se resignó a recibir los impulsos. Incluso a este segundo perro se le bajó la altura de la jaula para que pudiese salir de ahí simplemente saltando, pero él dejó de intentarlo y asumió la corriente, aun cuando era evidente que podía escapar de la situación. Y resulta que caer en este círculo vicioso, en el que pensamos que independiente de lo que hagamos, la situación no va a cambiar, es muy peligroso, puesto que al dejar de intentarlo, nunca vamos a poder efectivamente salir. Puede ser que la próxima vez de tu intento ibas a salir de esta situación adversa, pero nunca lo vas a saber porque dejaste de intentarlo. Pero ¿por qué nuestro cerebro nos juega esta mala pasada? ¿Por qué nos atrapa en una situación de la que no nos permite salir? La respuesta es que ante una seguidilla de fracasos, nuestra psicología se deteriora, y la manera que tenemos de ahorrar recursos es simplemente aceptando el dolor. ¿Para qué esforzarme en conseguir algo que finalmente no voy a conseguir? Mejor me ahorro el esfuerzo y me acostumbro al dolor. Y la indefensión aprendida es muy nociva porque no solamente dejas de intentar salir de tu situación actual, sino que tampoco puedes aprender nuevas maneras de zafar, como cuando al perro se le bajó la altura de la jaula, incluso cuando era evidente que podía escapar, no lo hizo. Muchas mujeres víctimas de violencia intrafamiliar están sometidas a este pensamiento de indefensión aprendida, y están convencidas de que la mejor forma de afrontar el problema es simplemente aceptando los golpes de su pareja. En los casos de bullying también se ve la indefensión aprendida, sobre todo en aquellos niños maltratados que piden ayuda y sin embargo los adultos no hacen nada al respecto. Llega un momento en el que simplemente dejan de buscar auxilio y se resignan a que nos maltraten todos los días. En los orfanatos se ha podido estudiar que aquellos bebés que lloran pero no son atendidos en algún momento dejan de llorar y aceptan el dolor de no tener asistencia. Lo cierto amigos es que la indefensión aprendida es un engaño, no es real, no es cierto que ante una situación no puedas hacer nada. Siempre es posible modificar aunque sea un poquito tu situación actual si haces algo al respecto, y eso es lo que hay que tener claro desde el primer momento, tú eres arquitecto de tu propio destino. En muchos casos la indefensión aprendida debe incluso ser combatida junto a un especialista, puesto que la creencia de que nada puede hacerse está muy enraizada en el cerebro de la persona, y unas palabras de, hey todo es posible piensa positivo, no serán suficientes para sacarla de ahí. Sin duda amigos estamos hablando de una trampa psicológica, de un círculo vicioso que si no te das cuenta puedes mantenerte ahí por mucho tiempo, pero yo quiero saber tu opinión personal. ¿Has conocido alguna vez o has experimentado tú mismo la indefensión aprendida? Cuéntamelo aquí abajito. Recuerda que los tres mejores comentarios serán leídos este domingo en un nuevo Iván Benvivo, nuestro espacio de debate y comunicación, interacción real entre tú y yo. Chao. ¿Quieres ver los vídeos antes de que se estrenen? ¿O ser parte del panel de discusión del Iván Benvivo? Conviértete en colaborador de la ciencia y recibe estos y más beneficios. Abajo en la descripción te dejo el Patreon. Todas las donaciones tienen premio. ¡Gracias!